Es decir, fresca, buen aroma, la grasa pareja, con un color anacarado, no amarillo, no seco, no cortada por cualquier lado y rozagante. Perfecto. Ya con esto más o menos que te dimos un paneo de cómo elegir una buena bondiola. Y como dice siempre Cala, ponle el naso que huela fresco. Bien señor, bien, perfecto. Pero no se lo apoyes. Ideal, ideal. Ideal, ideal para esto. ¿Cómo lo va a preparar? Le vamos a dar una buena marinada. Entonces yo ahora voy a sacar un segundo los guantes. No, no me voy a sacar los guantes. No, no, no me voy a sacar los guantes. Especias, especias que van muy bien con la bondiola, que van muy bien con el cerdo. Vamos un poquito más allá, vamos un poquito más allá. Vamos a ponerle, ahora te digo Juan, vamos a ponerle a todo esto. Me voy a poner todo esto por acá. Si tenés mortero mejor, si tenés un mixer o una buena licuadora. Existe la opción de hacerla con la máxima simpleza, de ponerle un poquito de sal y punto. Obvio. Si sos un purista, pero animate a ir incorporándole distintos sabores. Exactamente. Que obviamente tienen que ver, están pensados. Están pensados y es como que nacieron para la bondiola o nacieron para el cerdo y viceversa. Fenómeno. Tenemos coriandro, de aquí, de estas semillitas, nace el cilantro. Bueno, semillas de coriandro, una cucharadita, está bien. Plantémoslas en la huerta. Plantémoslas en la huerta, muy bien, Simme. Un poquito de pimienta negra, no puede faltar. Bienvenida. También, la misma cantidad de pimienta negra, ponele, porque es muy aromática la pimienta negra. Adentro. ¿Tenés verde? Ponele verde, que también perfume y mucho. Tenemos unas semillas de hinojo. Ajá. Me encanta el hinojo. Ah, qué rico esto. A mí me vuelven loco. Ahí adentro también, una cucharadita. Si querés, media. Si nunca las usaste, media. Media está bien. Adentro. Media de, este, anís. 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 Perdón, perdón, perdón. Comino, comino. Esta es de comino. Son parecidas todas, pero olfatea el toque y estas son de comino. Metele media de comino nomás, porque es bastante fuerte. Adentro. Anís no tenemos, ¿no? Anís no. Si quisieses o quisieras, le podés poner también de anís. Ajá. Pero acá está muy bien. ¿Querés ponerle un poquitito de nada, una puntita, un culín, una nada, de clavo de olor? Pero un poquitito, no uno. Un clavito, medio, medio. Medio clavito, diría yo. Bien. Podrías ponerle perfectamente. Algo que le va a venir muy bien para darle un picor, para darle un sabor. Y también un colorcito, ¿por qué no? Casino. Un excelente... ¡Ají molido! Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. También, ¿eh? Estamos con las cucharaditas acá, ¿eh? Fundamental y le va muy bien y lo aplico a donde puedo. Todavía no en el café con leche. No es moscada, Calita. Mirá. Vamos con la nuez moscada acá. Mec, mec. ¿Qué habíamos dicho? Ponele algunas de estas, si no tenés todas. Bueno, si pasás por alguna dietética, por algún lugar, alguna linda casa de especias, le vas a poner un poco de las que vos encuentres. Acá también le iría muy bien un toque de canela. Ideal si tenés el palito de canela, la canela del rame y la rayás un toque, 20 veces más perfume. Entonces, pusimos nuez moscada, pusimos coriandro, pusimos también semillas de comino, semillas de anís y también un poquitito, perdón, de anís no, de hinojo. Y también un poquitito de pimienta negra y ají molido. Y a esto le vamos a poner, no puede faltar, fundamental, dos o tres dientes de ajo aquí adentro. Y voy a ayudarme con este mortero para romper un poco todo esto. Ahí. ¿Y qué le está faltando? ¿Qué le está faltando? Sal. Sal, sal. Que la sal se la pongo después, primero rompo esto antes que se me caiga para todo lado. Rompo todo esto. ¿Y sabes lo que hago? Esto tomate tu tiempito. Le voy a empezar a dar, a dar, y a dar, y a dar. Yo ya tengo uno más adelantado. Con el morterito. Si querés podés poner todo en una buena licuadora o en un mixer o con una procesadorita, como para hacerlo directamente con procesadora, si no tenés un mortero. Pero hoy mortero cae cada vez más y muy lindo. Y la verdad que a mí me encantan y es una manera de conectar mucho con lo que estás cocinando. El mortero, viste, te hace como conectar con los aromas. A mí me lleva a otro lugar el mortero. Bueno, me parece muy bien. A los morteros Córdoba, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo a toda la gente de los morteros Córdoba. Córdoba era, ¿no? Exactamente. Ahí va. Ahí le falta esto. Machacando, machacando. Toquecito de aceite de oliva, gracias, Marí. Toquecito de aceite de oliva. Y la idea es hacer primero machacado y algo untuoso con el aceite. Exacto. Como para una pasta gruesa para embadurnar la bondiola. Ahora, ya cuando empiezo a romper todo esto, ¿acá querés poner una ralladura de naranja? Dale nomás. ¿Querés poner una ralladura de limón? Dale nomás. ¿Querés poner un toque de jengibre? Dale nomás. Pero la naranja y el limón vienen después. Bueno. Le doy una vueltita a esto. Solo quiero que cierre los ojos acá en un instante. Ajá. Cierro. ¿Le da miedita? Cuidado, ¿eh? Confío en ustedes plenamente. Me pide hondo. Uh, uh. Y no se lo puse tan cerca, ¿eh? Fabuloso. Es una mezcla, es un cóctel, es un ensamble de aromas, pero realmente es espectacular. Es la idea, que sorprendas al otro. Es un orquesta, hermoso, ¿no? Está bueno eso de con los ojos tapaditos. A mí me encanta hacer todo con los ojos cerrados. El blanco y no sé cuánto. ¿De qué sé cuánto viene bien cerrar un poco? Sí, la imaginación se expande. Ya se fueron, pero... No, estamos hablando en términos gastronómicos culinarios. Ché, bueno, yo tengo uno más adelantado, al que lo único que le faltaba era un poquito de aceite, con las especias más moliditas para que no te queden tan grandes, ¿no? Bien. Esto le das un ratito. ¿Qué haces con estas especias más moliditas? Ahí como está. Frotás, masajías, embadurnas la bondiola. Fíjate que parece poco, pero tiene mucho sabor, entonces no nos podemos zarpar, ¿viste? Hay algunos que les gusta ponerle más, pero acá, aunque se vea este color, acá no hay azúcar negra, ¿eh? Acá simplemente hay aromas, especias. Jugá con las tuyas, las que más te gusten. ¿Querés agregarle esto? No, no, la baranda. Sí, no, no. ¿Vieron qué es? La baranda es espectacular. Y después no sabés cómo queda después, ¿eh? Delicioso. Yo un poquito siempre me guardo de esa mezcla de especias secas para cuando hago la última... Mirá, hice un lío acá, ¿eh? Estoy medio enredador últimamente. Ayer se me cayó la torta... No, 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 a ver si nos entendemos. No me preocupa mucho, ¿eh? Ah, no, viejo, por favor, no se preocupen. No pasa nada. Está muy ordenado en el interior. Claro. La que tiene, la que tiene. Sí, que está en el interior de que... No quieren la gallinita, están peleando la gallinita. Están dando picotada, a la chiquita la tienen, pero pobrecita. Permiso. Le están dando a la chiquitita. Le están dando duro, permiso, Galita. Sí, sí, adelante. Vuela, vuela. A ver. ¿Viste que bueno? Y si decís otra cosa, te mato. Increíble. ¡Qué rico! No, el aroma es increíble. El ajo es clave, ¿eh? El ajo es clave. Y si vas a comprar especias, no está mal comprar ajito en escamas, el seco, para mezclar ahí también. Te dura mucho y está buenísimo, es práctico. Muy, muy rico. Bueno, ¿qué haces con esto? Vos podés hacer varias cosas. Una, dos horitas de heladera bien tapadito para que no te llenen dolores toda la heladera. Toda una noche, un espectáculo. Fíjate que no le puse sal, no te va a soltar jugo. O directamente a la parri que se vaya haciendo lento. Bien. A la parri. Esto después va a terminar... Ah, perdón. ¿Qué? Vamos a atarlo. ¿Por qué? ¿Se va a escapar? ¿Me da una mano? ¿Por qué le da un poquito de forma, Cala? Ah, para que mantenga la forma. Venga, Galita, vamos a ponerle a dos. Así de a dos. Cada cuatro o cinco centímetros, Galita. Bueno. Ahí va, rápidamente. Le das una... Simplemente para darle un poco de forma. Para sostenerlo nomás. Exactamente. Un poquito. Después vamos a cortarlo, todo esto. Y lo vamos a terminar de cocinar. Primero lo doblamos de todos sus lados. Acordate que tenía un poquitito de aceite. Y después lo cortamos y lo terminamos de cocinar de los dos lados con un agregadito que es el que te dije recién que tiene que ver con el limón y que tiene que ver con la naranja. Que después te voy a explicar qué hacemos para darle más aroma justamente al limón y a la naranja y a las especias que me guardé justamente para terminar el plato. Que lo puedas terminar en el plato. O sea, que se asustan las gallinas. ¿Se asustan las gallinas? No. Ahora están tranquilitas. No, no. Bueno, vamos. Pone huevos. ¿Qué le falta a esto? Sí. Y esto me saco ya porque no lo necesito en este caso. Sal gruesa. Ahora recién al final la sal gordis. Ahí va, un poquito de sal gruesa. Ahí. Muy que rico. Parece mucho pero es poco. Mirá lo que es el pedazo de bondiola este. No es mucha sal. Ahí. Embadurnala bien. Hagan esta receta. Hiciste fuego. La brasa ya está blanca. La brasa no está adegra. Viste que te sirve aroma puré. Ni mucho menos. Pusiste una linda capa. Ponés la mano arriba sin tocar el fierro. Y te tenés que bancar unos 8 segundos a 10. ¿Para qué? Para cocinar tranquilo. Bien. Si te aguantás 5, se va a cocinar más rápido. Pero nosotros acá queremos no solo dorar, sino que se vaya cocinando. ¿Le vas a dar más o menos, Calita? ¿Cuánto? ¿Cómo cuando usted prendió la parrilla todo el verano? 15 minutitos más o menos. 10 por lo menos. Giro un cuarto. 15, 10, 15. Giro un cuarto. 10, 15. Giro un cuarto. 10, 15. Y ya está. Le va a dar más o menos entre 40 minutos y una hora. Vos ya le diste todas las vueltitas. Ya está dorado de todos sus lados. Pero adentro todavía está crudo. Ahí después vamos a cortarlo y lo vamos a tener. Pero eso no me quiero adelantar. Eso viene en un ratito nada más. Bueno. O sea, que se vaya haciendo tranquila. Mientras tanto, Juancho, ¿nos vamos para atrás? Exactamente. El remate viene después. Vamos con la guarnición para Triqui. Y ahí está don Federico. ¿Cómo andas Federico y Franco? ¿Cómo eres lindo? Che, esto salió todo de la huerta, pero que tenemos acá. Y tenemos más. Es espectacular. O sea, ese fruto de la huerta está directo. Exactamente, ahí no lo transportaron en camiones, no tomó frío, no tomó calor, nada. No contaminamos. Es la idea, es cosechar y consumir. Es espectacular, ¿eh? ¿Y usted la hizo, maestro? ¿Eh? ¿La hizo usted? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Y algún aderezo le ponés? Aceite, acheto y sal. Perfecto. Vamos a hacer una vinagreta. Adelante, maestro. Y vamos a conventar. Bárbaro, 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 bárbaro. ¿Qué es esto que no me di cuenta? Que no llego a darme cuenta. La ensalada tiene. No, esta. Esta es mostaza. Hojas de mostaza. Hojas de mostaza. Lechuga, mostaza. Tiene un sabor picante y un viejo de mostaza. Hay dos variedades. Esa hoja y hay otra hoja. ¿Viste el picante? ¡Qué deliciosa! Súper, súper rica. Muy buenas. Y estampo. Los brotos son espectaculares. Esta es una variedad. Sí. Ah, mirá. Y esta es otra variedad. Mirá. No, no, es deliciosa. Es picante. ¡Picante! ¿Viste la zanahorita? ¡Ah, la baby! ¡La chiquitita! ¡Qué linda! Le pusimos hojas de mostaza de dos variedades distintas. Tiene los tomates cherry. Hojas de albahaca verde. Hojas de albahaca morada. ¿Qué no quiere? Morado. Ajá. Lechuga morada. Capuchina. Criolla. Francesa. Una buena, buena mi. Está, ¿eh? Una muy buena ensalada mi. O sea, que todo eso bien mezcladito, los cheddar y todo. ¿Los chicos te comen este tipo de variedades? Sigue siendo una lucha, pero el tomate está súper incorporado. El tomate es lo primero que incorpora, me parece. Y ya agarrarlo de la planta y comerlo es automático. Es otra cosa. El snack ya lleva tomate. Claro. Si tengo una hija y el snack son zanahorias. Que se llama Juana. Le encanta. Juanita. Un besito a Juana, ¿eh? Es divina, Juana. Está enferma en casa y se está recuperando. Juanita. Un beso a Juana, que es una divina. También le quiero mandar saludos a Oma y a Abel, a Cristian, del colegio San Lucas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, haces el aderezo. Entonces, sencillo este, no le pones a mucha cosa. Lo más simple es que vos viste el sabor que tiene la lechuga. La lechuga recién cortada, la lechuga recién cortada es, masticás, la lechuga mantecosa, descubrí la lechuga mantecosa cuando la pude criar, cortar y comer, descubrí por qué es mantecosa. Yo iba a decir eso, cuando compras, por ejemplo, zanahorias en la verdulería o otras verduras, ¿encontrás mucha diferencia con el sabor de las que vos cosechás? Totalmente. Volvemos con esto. Encontrás sabor. Claro. Encontrás sabor. El sabor a tomate, el tomate. El tomate. Pero la zanahoria, esa, limpiar un poco, comela. O la hoja de mostaza. Cuando vos cortás la rúcula, una rúcula recién cortada es fuerte, picante, mucho sabor. A medida que pasan los minutos, va perdiendo ese sabor. Claro. Los minutos. Los minutos. La crío y luego la pruebo. O sea, vos evidentemente tenés una conexión con todos estos vegetales que es cuestión de empezar a hacerlo como para que todos en su casa empiecen a sentir lo mismo. Es simple. Son tres ingredientes. Nosotros cocinamos desde la tierra. Claro. Estoy pensando dos meses antes en la ensalada que voy a comer. Miro el tiempo, miro el calendario. Es cocinar. Y por lo visto no necesitas hectáreas, hectáreas. No. Un simple cantero. Sí, sí. Ahí me están gastando. ¿Me están cargando? Mira vos. Mira vos. Qué malvara. Al gallinero le pusieron el entrenamiento de River. No, son malvara. Está bien. Vamos. Falta pocos días. Sí, sí. El domingo vamos a estrenar a Guillermo Barros Esteloto. Esa que tenemos. Así que bienvenido. El domingo vamos a estar acá entre paréntesis. Vamos a tener un domingo superclásico. Obviamente antes del partido del superclásico. A partir de las 14 horas. Ustedes viven desde Boca. Es de Boca. Bueno, si quiere venir el domingo. Bueno, la ensalada por Dios. Trae mucha. La pongo ahí para ver los colores. No solo el sabor. Un beso. Comí un tomatito chervic, pero con un diferencial increíble. Y eso que a veces uno, para tratar de levantarle el sabor a las insípidas lechugas o tomates, lo carga de vinagretas y aderezos. Esto no es necesario. Simple. Es un poquitito de sal y unas gotitas. Es realmente un valor espectacular. El picante te lo da la rúcula, el picante te lo da el chugamos taza. Un diferencial increíble. No necesitas ponerle otras cosas. Eso almorzaremos hoy. Junto con la bondiola que tenemos. Acá estamos. Miren, vamos a hacerlo siguiendo. Recién sacadita de la parrilla. Lo hacemos acá cortar en rodajas y le terminamos de dar un vuelta y vuelta. Este ya está listo, pero si vos lo ves muy rojito, le vas a dar un poquito más de tiempo. Y te queda como una costra súper aromática. Es increíble. Yo lo muestro así como para que vos tengas una idea. Fíjate, le vas a dar una vuelta de un lado y del otro, te guardaste un poquito del condimento para ponerle un poco. Y acá Mari lo que hizo fue cortar limones y naranjas. Le puso un poco de condimento, las ahumó un poquito de un lado y del otro. Y luego cuando estás terminando, le haces... Ah, no. Mirá, pericción. Quieras o no, te queda mucho más rico, mucho más sabroso con el limón, inclusive con el pomero que también puso ella, que está bárbaro. Y le das un saborcito cítrico con las mismas especias que te queda muy, pero muy bien. ¡Queremos comer! Es increíble. Vamos a agarrar esto. Vamos a servir esto que ya están cociditos. Muy bien. Vengo por acá. Queda riquísimo, Juan. La ensaladita obviamente va a estar para acompañar. Vengo por acá. Ahí, mi amor. ¡Qué rico! Y si querés, para completar, le ponemos uno más. Sí, vamos con todo porque hay que almorzar. Hay que almorzar y hay que disfrutar. Cocinen rico y coman mucha ensalada. Una delicia, Juancho, ¿eh? Una delicia. Una ensalada. Muy bien. No, me quedé impactado. No, me quedé impactado.